¡Suscríbete al canal! Justicia, abuso de poder e ignorancia ciega. Tres poderosas plagas que hacen dudar a la más estable de las almas. Es nuestra responsabilidad darle la vuelta para que pueda convertirse en un arma contra Ladybug y Cat Noir, adorable Akuma. Chilin, soy sombradóptero. Te han esposado a pesar de tu inocencia. Gracias a mí repararás esta injusticia. Me niego a hacer daño a nadie. Puedes quedarte con tu poder, insecto. Me estás juzgando sin conocerme y en realidad soy igual que tú, una víctima de la incomprensión. Como tú, no deseo hacer daño a nadie. No te creo. Está bien. Si aceptas, te ofreceré un enorme poder para cumplir tu noble misión. Lo haré. Corregiré todas las injusticias y la paz prevalecerá. Soy el buzón de Bo de Sabin. Es muy raro, Tiki. Mamá nunca me habría dejado plantada. ¡Alto! ¡Entrégate ahora mismo! ¡Quítame estas tres cosas! ¡Oh, no! ¿Estarán problemas? Tiki, puntos fuera. ¡Madre mía, corre! ¡Huyamos! ¡Y nadie más! Gracias, Ladybug. ¡Y mamá! O sea, la señora de los Shukets. Detenida por la policía. ¿Detenida? ¡No puede ser! ¡Sois indignos de vuestra misión! ¡La ignorancia corrompió vuestras almas! ¡Yo os mostraré el verdadero significado de la justicia! ¡Mueve las montañas! ¡Escala los rayos! ¡Cuélve las nubes! ¡General, bloquee el perímetro con camiones! ¡Brigada, ataque ya! ¡Refuerzos! ¡Más refuerzos! ¡Alcalde! ¡Digo, señor alcalde! ¿Dónde están los tanques? ¡Y los aviones! ¡Tierra, tiembla! ¡Soy inocente! ¡Quitadme ahora a estas esposas! ¡O vosotros sufriréis el peso de la injusticia! ¡Basta! ¡Hay vidas inocentes en peligro! Ladybug, ¿dónde estaba ella cuando tu inocencia se ponía en duda? ¡No la escuches! ¡Llévate su prodigio! ¡Si están sirviendo a la injusticia, no son inocentes! ¡Y si los defiendes, no estás del lado de la justicia! ¡Cuidado, mi Lady! ¡Hoy se espera una lluvia de objetos! ¡Menos mal que tienes paraguas, mi Nino! ¡El que rape la mariposa gana! ¡No es un juego, Cat Noir! ¡Holas atrás! ¡Captura al arco iris! Sigue disfrutando de las aventuras de Ladybug en Disney Channel.